Los tres primeros de la clasificación aparecen. Pues aquí sí que me tenéis que decir porque no tengo ni puñetera idea. Hay tres puntos nada más donde... Realizad un buen calentamiento, nos desplegaremos pronto. No, o sea, el globo es como... Tienes que elegir tú la clase, ¿eh? Vas con la clase ya que tengas hecha. Lo que tienes que hacer es, digamos, conseguir dinero y luego con globos puedes mandarlo al espacio y luego hay puntos donde... Adry, ¿tú ves el láser mío? No. No lo ves, ¿no? Apunta la pared. Vale, vale. Aquí, apunta esta pared. No. Vale, vale. Tenemos gente arriba en la asociada, ¿eh? Ya cae, ya cae, ya cae, ya lo no utiliza ya. ¿Ves que abajo te aparece una barra, Adry? De dinero. Ah, no me fíe. Ah, gracias. Sí, ahora sí. ¿Pablo llegó? Sí. Ah, vale, vale. ¿Estás, Pablo? Sí. Vamos, vamos. ¿Dónde? Ahí. Uh, ahí va mucha gente, ¿eh? Ahí va mucha gente, ¿eh? Y ya nos están pegando, tío. ¿Dónde está, Mar? Por aquí, por dentro. Oh, el coche. Oh, más no. Si mueres, Adry, vuelves a aparecer aquí, ¿eh? O sea, revives. Pero pierdes el dinero, que es lo que no... Mar... Voy, Pablo, voy. Voy, 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 voy. Cuidado que están aquí arriba, ¿eh? Sí. El que está arriba soy yo, ¿eh? No, 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 Adry. Estamos en otro edificio. Muerto, muerto. Cuidado. Cuidado que estos... Estamos quimbros. Coño. ¿Tenéis un globo o algo? ¿Un globo? Cuidado que aquí caen, ¿eh? Ha caído un paracaídas aquí. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Tenemos gente arriba, que me parece, ¿no? Sí, hay gente... Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. ¿Estás arriba, Mar? Sí, estoy en este dividido, dentro o arriba. ¡Oh, aquí hay mucha gente! ¡Hostia! Tío, me caí del suelo. Me cago en su puta madre. Hay uno ahí, entre medio de ustedes dos, Mar, Pablo. Mar, ¿dónde estoy? Estoy muerto, ¿eh? Muy... Hay alguien por ahí. Pablo, detrás de ti. Ahí hay dinero, donde está marcado hay dinero. Ahí abajo. Ahí atrás hay gente. Si alguien puede ir. Hay alguien que tenga poco, para no arriesgar todo lo que te llevo yo encima. No, está el rojo. Detrás de la plataforma. Está muerto el que te disparaba, Pablo. Vale, guay. 100.000 chicos. Sí, ¿eh? Está marcado. ¡No, no, no! Tenemos que meter pasta, ¿eh? Sí. Necesito placas. Y yo. Estoy tieso, tío. Tengo un globo, tengo un globo. Pablo, suelta aquí. Vale, vale. No, no, no. ¿Alguien tiene la placa? Vale, estamos quinto, ¿eh? Ojo, ojo, man. Tienes uno por ahí. ¿Encima? Debajo, creo. Por abajo. Uh, no, lo tengo detrás. Me pilla a mí. Hijo de puta. Cuidado, man. Yo te ayudo. Eh, aquí, aquí. Derecha, derecha. Yo te ayudo. He muerto. ¿Ha entrado? Estoy muerto. ¿Tenéis placas? No, tío. Arriba. Uh, ahí. Va a morir, pero como una perra. Ay, ay, ay. Es que no tengo placas, tío. Ay, ay. Espérate, que no me matan, que no me matan. ¿Llega? Corre, corre. No, no, no. Lleva, lleva, lleva. Están arriba, eh. Es que no tengo placas. Deberíamos movernos, tú. Están bajando, eh. No, una hasta arriba. No tengo munición yo, eh. Oh, no, esta espalda. A ver. Tío, yo tengo mucha pasta, tío. Te lo íbamos a soltar. Vamos a un punto de soltar. Bueno, tenemos que ir ahí. Cuidado que hay gente ahí adelante. Sí, en el techo. Vamos, vamos, vamos. Vamos para atrás, vamos para atrás. Abatido en el techo. Abatido en el techo. Abatido en el techo. Abatido en el techo. Ya, ya, pero le voy a revivir el colega. Olvídate, olvídate. Tenemos la de perder ahí, Mark. Aquí, aquí, aquí. Abatido, abatido. Hay gente en un millón ya, eh. O sea, estamos en ronda extra. ¿Ves que hay como unas bolsitas de dinero marcadas en el mapa? Ah, no, ya no hay, ya no hay. Pablo, en esta ronda no podemos asegurar. Tenemos que ir a por gente para hacer dinero. O... He comprado un globo. El helicóptero arriba. Ahí está, vieja de puta. Arriba. Oh, van. El dinero, el dinero. Hostia, estamos segundos tú, de golpe. A correr, a esconderse. Ahí hay un globo, ahí hay un globo. Corre, corre, corre. Ah, se ha ido. Ahora, lo compro. Sí, 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 compro un globo. Rápido. Antes de que venga, no por nosotros. Suéltalo, lobo. Un globo, un globo, un globo. Ya, va. Estás soltando. Ya está. Otro, otro, Arrib. ¿Lo compras? Otro, otro. No, lo he comprado bien, lo he comprado bien. Va. Aquí, suelta, suelta. Suelta, suelta. Otro brazo pasa, eh. Sí, sí, Arrib, suelta todo lo que pueda. Este está lleno. Tengo otro, eh. Suéltalo, suéltalo. Llénalo tú con todo lo que tengas, Arrib. Y ahora, una vez hemos soltado, vamos a por gente. Vamos a conseguir más dinero. No tenemos nada a perder ya. ¡Ah, no! Sí, como casi... ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eh, eh! ¡Me han tirado! ¡Un Franco! Estoy a cubierto, ¿eh? Vale, ¿tú llegas? Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Obligado de mí, tengo cero O sea, no tengo nada Me rindo y me tiro Se acaba, se acaba ya Vamos a acabar cuarto, yo creo Justo ahora quintos, tío Hemos hecho mucho, ¿eh? Sí, sí, nos he hecho de puta madre Es que a los del helicóptero, tío Les he quitado todo El armadura Mientras están bajando con el Franco A todos Han caído que estaban ya A punto de caramelo Mira el mar, que viciado, chaval ¿Echamos una normal y luego echamos una esta? ¿Vamos jugando una y una o qué? Sí, vale Es que me he hinchado y otro oscuro, ¿eh? Porque flipas Yo no sé cuántos maté yo Yo ni me fijé, la verdad Dos o tres, nada más ¿Dónde se puede ver esa? No sé, me voy a leer No voy a leer Ah, soy yo, ¿no? ¿El qué? ¿A quién le ha puesto? ¿Quién es el líder? No lo sé. Creo que eres tú, pero ya le hemos botado. No lo sé. Hostia, estamos en botín otra vez, tú. Bueno, de acuerdo. Los del helicóptero han sido muy pringados, ¿eh? Hostia, es que estábamos ahí los tres, yo creo, ¿no? Oh, Dios, me cayó, ya le ganó hoy. Oh, Dios, me cayó, ya le ganó hoy. Oh, Dios, me cayó, ya le ganó hoy. Hostia, como pega esa pistola, ¿no? ¡Qué asco de pibe, qué cerdo, campero de mierda! Están, pero no es un campeo, ¿eh? ¿Nos matamos los dos mutuamente? ¿Dónde están ustedes? Que no los vean. Por ahí, en medio de la pista, yo. Vamos en medio del follón también, ¿otra vez, o qué? No, pues ya vengo. ¿Ya, eh? Sí. Eh, ¿venimos solo? Ah, no, puede que caigamos, se lo sé. Ah, te iba a bajar. Ya, por aquí no hay un duro, ¿verdad? No, no, ecco, ve, no. No salta el cabrón. ¡Oh! Pareciera hay gente arriba. Estamos terceros ya, aparecemos en el mapa. ¡No, no, no, no! ¡Está siguiendo alguien! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! Cuidado, está mi enemigo por ahí. Hay alguien aquí, tío. ¡Hijo de puta, tío! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado en mi cuerpo! Dentro de la casa. Disparándole de la cadera, hijo de puta. Adri, cuidado que en este edificio por abajo hay alguien. Dentro. Va hacia la derecha. ¡Uh! Ahí, ahí, ahí dentro, Adri. Ahí está. Pero es que me dieron por detrás. Sí, sí, están en la ventana. Ahí, marcado. ¿En serio cuánta munición lleva, tío? ¿Te lo he visto? ¿Estaba ahí, cabrón? Sí, pero ¿cuánta munición lleva esa? Joder, el tío. ¿Eh? ¿Puedo ir a dudar luego? ¿Estaba ahí? ¿Por qué? hay uno aquí arriba en el edificio arriba he perdido un huevo de pasta acabo de bajar detrás, pablo, detrás de mi ¡ah, que hijo de puta! ¿quién fue? el S, hijo de puta es que no tenemos nada, tío nada, tío, vete a tomar por culo se los suena a mierda ahora mismo, eh sí, sí, sí ¿a dónde vamos? ¿quién eres? a cazar, gente ¡ah, alicóptero! 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 ¿cómo me está apreciando? alguien me está disparando y no sé de dónde tú podemos ir a por los sacos la gente que tiene bastante pasta tengo casi 200.000, eh sí, pero tenemos que ir a por gente ¿dónde está? ¿más, Pablo? digo, ¿más? ¡alicóptero! ¡alicóptero! Eso ha sido el otro lado. Ah, no, desde arriba también. Otro edificio. En la torre. Están en la torre. Donde he marcado hay gente con pasta. Bastante gente. No. Necesito un globo, tío. Tienda. Si necesitáis equipamiento, ahí hay un vendedor. Vamos a por las de la radio, tío. Esos tienen que estar hinchados de pasta. Vamos a ir. Bueno, deberíamos cubrir a Pablo primero, pero bueno. Sí, Pablo tendría que soltar a algún lado. No. ¿Quién ha tirado el pepino ese? Bueno, vamos a ir. ¿Estáis por aquí? Sí, estoy relativamente cerca tuya Voy para allá, llevo un globo Vale Entré dinero en avión No me dejas Vale, ojo los aviones, es que sueltan pasta Creo que está lleno Adri Toma Adri, quédatelo Toma La pasta No, quédatela tú No la sueltaste, ¿no? No Yo soy más manco, tío Mira que está soltando esos cañonazos, tío Uno arriba en el techo rojo Ahí arriba En la hucha amarilla, de ahí arriba hay gente, tú Yo voy para allá Llevamos medio vacío, o sea, podríamos hincharnos No tenemos casi nada a perder Mira Lely Sí, 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 han ido a soltar Ahí están soltando pasta No, no Ha caído uno aquí Abatido Aquí pone Joder, no tenía nada este Estaba pobre este, tú Y puedes derribar esa Lely Sí, pero hay que darle bastante más, ¿eh? Que uno normal Y esto suelta pastas cuando lo derribas Yo voy a ir para allá Cuidado que gente Ah, tío, por la espalda Hay un helicóptero aquí, ¿eh? Sí, es el de soltar pasta La gente viene aquí a soltar pasta Ha parado un coche aquí No, se fue No, ha parado el coche No, ha parado el coche Solitamos un helicóptero, ¿o qué? A ver, ¿qué pasa? No sé por... Viene un helicóptero aquí Nos va a recoger todo lo que tengamos A driven... Me ha disparado detrás de la mot... No lo veo Vale, veo el helicóptero, pero no lo veo a él Ronda extra Bueno, al menos hemos soltado todos Ahora solo para matar Ahora solo para matar No lo veo con la térmica ¿Quieres este fusil con térmica, Mar? No, no No tengo placas ahora, tío No me gustan Yo voy para arriba, ¿eh? Para la montaña Voy a cazar esos No tengo nada Tengo cero O sea, bien Yo también Espera, voy contigo Tampo más por la derecha, ¿no? Vale, ahí lo veo ¡Uy, qué me da! Se ha movido a la derecha Ojo, en el tejado está cayendo gente, ¿eh? Del edificio al lado ¿Qué tejado? En el... En donde salimos ahora Acaban de pedir un helicóptero, creo Oh, 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 oh Desde ahí me disparan, creo No puedo entrar de aquí, tío Puta madre Hay un francotirador disparándome y no sé Yo creo que es el edificio Cuidado, Pablo, ¿eh? Cuidado, ¿de dónde? Si no sé dónde es Creo que es el edificio Arriba, en el de la radio Creo que es ahí Estoy subiendo Sí, está ahí arriba Abatido Abatido Uh, está al lado Está Adri, Adri, está muerto ahí delante No lo veo, tío Me acaban de dar, tío Como si vinieras para mí Uh, me acaban de tirar Mark No lo vi, tío Oh, oh, voy Estabas al lado Estabas al lado mío, hijoputa No me había fijado Estaba Están arriba en la torre Ya lo veo Están en la torre En la antena Como dijiste que la habías visto Sí, pues que he matado a uno Pero no los he tirado a todos ¿A dónde vamos? ¿Al mismo sitio? Yo voy ahí, sí, sí Voy a por los de la torre Más de los de la torre A ver si me da tiempo Están arriba las dos Joder, tío, de una ¿Cómo lo hacen? Ya no puedo reanimarme Con una mirada de la hostia Tiene que bajar, tío Coño, no, no, no Cacera, cacera Vaya Efe Sácanos, Pablo Madre mía, Adriano No eres una mierda, eh En esta no lo vi ni llegarlo Me dieron por todos lados No me dejas sacar, tú Hostia, esto a mí se me ha quedado Ahora ya, ya está Uh, ¿está buscando partida esto? Espera, espera, espera ¿Estáis? Abandonaste el grupo A la nueva sala, sí Ya os he invitado, os he invitado ¿Os ha salido? No Sí, pero le di Abandonar el grupo Y reanudar la partida Abandonar el grupo Vale, Adri está aquí Soltad tú, Pablo Invita a Pablo, Adri ¿Y cómo lo invito, tío? Ah, a ver Ya me he unido Al Battle Royale, eh Yo no le di, eh Soy yo, soy yo No, no, no Comprobado el equipamiento y las armas Estamos preparando los misiones para el despliegue No, 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 no ¡Cabra! Me voy a ir el reo cargando. Hostia... Estaba metido en la mierda ahí, Pablo. ¡Muy bien! ¡Se acabaron las tonterías! ¡Ahora vamos en serio! ¡Cabra! 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 ¿Dónde vamos? Donde queráis. Vamos a Lumbre. ¿Llegamos? Sí. Sí. Venga. ¿Pablo? Me da a mí que Pablo... Casi eso voy yo, ¿eh? ¿Eh? Yo no llego ni de coña, ¿eh? Vamos ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos al Gunper, Adri. ¿Lo has visto? Sí. Mira, a ver si... Si encuentra algo... ¡Oh! Se me ha quedado... Puede que me estrelle contra el suelo. Se ha quedado un juego pillado. No sé si he cortado paracaídos o lo tengo abierto. Eh... Lo tienes abierto. Vale. No. No, no, no. Que llegue a las bajas, cabrón. No. No, que llegue a las bajas, cabrón. No, no. No, que llegue a las bajas, cabrón. No, 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 no. ¿Cómo lo tienes eso, Pablo? Tengo una aquí. No, 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 no. Yo tengo para comprar, es reanimación. No, no, no. No, no, no. Voy contigo, Mara, seguro. ¡Oh, se lo ha hecho! Estoy lleno yo, Adrián. Yo creo que puedo llevar, si a Pablo le hace falta ahora. ¿Estás lleno también? Me has hecho a los dos, tú. ¿Has cargado a los dos? Sí. Claro. Cuidado, un paracaídos ahí. ¿Dónde? Ha caído en la policía, más o menos. Voy para allá con vosotros, ¿eh? Uno sin chaleco. Oh, que pararon, ¿eh? Coño, eras tú. Te iba a disparar, tío. Ojo, ojo, vuelve el camión. ¿Está muerto? No, 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 no. ¿Qué juraría? ¿Dónde hay cuatas? Cuidado, se van a recrozar el puente. Están sin chalecos. Dirección hacia donde yo. Aquí, aquí. Donde estamos nosotros. Uh, llevan Franco. Uh, uh, uh. Llevan Franco, eh, cuidado. Se van, se van, se van. Se han ido. Pero yo no sé si han recogido el de... Sí, sí, porque iban tres. ¿Por arriba de la montaña? Ah, por ahí. Pero se han ido. Se han ido por el otro lado. Se han ido los ojos, Pablo. Vale, vale, vale. Hombre, es que le hemos hinchado, eh. Eh, yo no tengo mucha munición, eh. Yo tampoco. Eh, espérate. Me parece que hoy pasa. Sí, los míos. Puede ser. Ah, bueno, es que el de paracaídas, yo no sé si lo han recogido, eh. Joder, me faltan 500. ¿Para qué? Espera, aquí ahí tiene que haber una caja. Voy a comprar un paquete con armas. Para que tengamos las nuestras. Eh, pues... Bueno, yo tengo para comprar reanimación y todo eso, eh. Pues mira, aquí hay suministros de munición. Sí, sí, sí. No, no. Pero cogete esto. Vale. Gente marcada ahí abajo también. Eh... ¿Compramos reanimación? Yo no puedo. Yo... Yo tengo, yo tengo gas de Sora. ¿Dónde están? Hostia, eso está lejos de cojones. Sí. Pero no nos va a molestar. Coñonito, coche. Coche, camión, camión. Otra vez el camión. Eh, el camión, el camión. No hay para ahí, no hay para ahí. Deja que ahí se baje. Coche, coche, por aquí, por el otro lado. Eh, están aquí, están aquí. Uno sin chaleco. Vete, vete. Un abatido. Tenemos gente por detrás, eh. ¿Dónde está el abatido? Eh, cayó dentro del camión, tío. Ah, tío. Tenemos gente aquí, eh. Sí, sí. Se están comprando. ¿Están en la tienda? Sí. Vale, están arriba. Arriba había uno. ¿Los ves, Pablo? Estaba disparando a los de los coches. Claro, el camión que existe. Cuidado, tenemos gente ahí en el pueblo, eh. Abatido. Bueno, equipo eliminado. Vale. Marcanos del camión, Pablo, que no los veo yo. Se están yendo a dirección sur, por la carretera. Voy a tomar por culo, eh. Vale, sí, sí. Nada, nada, no los he visto. Tengo gente aquí. ¿Nuestro paquete que ha ido solo? No, no. Vale, los veo. Están en la montaña. Por mi lado, ¿no? Sí. Ahí, marcados. No, no están ahí marcados, Pablo. Estoy yo contigo, eh. Pero se están disparando con otros. Se va a posible que no le haya dado. Son por detrás. Pero se están disparando con otros de arriba, eh, Pablo. Vale, vale, vale. De tu izquierda. ¿Dónde está? Ah, otro en la casa. Hay dos. Vaya, aguanta. Hay dos en la casa, tú. Aguanta, madre. Se fueron ustedes a tomar por culo, tío. Y me gana el Gulag, tío, hijo de puta. Estoy contigo, man. Estaba en esta casa, no sé dónde está ahora. Vale. De atrás. Eh, Adri. Bueno, no. Ahora no puedo. Ya. ¿En serio que me prende fuego? ¡De lista! ¡Adri, de lista! ¿Estáis solos los cabrones? Vale, cuidado. Detrás del muro tienes a uno, man. Detrás del muro. ¿Estás pegado al muro? No. A ver si puedo ir hacia arriba. ¡Quieto, quieto, quieto! Sí, no, no. No, no, no. No te asunto. ¡No te asunto! Está en el tejado de ladrillos. Joder, es que hay otro más arriba, aquí, tío. ¿Aquí delante? Sí, sí. Va uno abajo y otro arriba en la azotea. No asomes, no asomes. ¡Hostia puta! Tiros, tiros, tiros a las casas. Hiros, cogeros el coche e iros. Estáis rodeados, ¿eh? Cogeros el coche e iros a tomar por culo. Vámonos, vale. Pua, ya estamos muertos. ¿Dónde podemos salvar? ¿Te podemos ir? Sí. Yo no tengo dinero, ¿eh? Yo sí, yo sí. Madre. Compra placas, Adri, si puedes comprar un lote de placas. ¿Has podido comprar placas? Bueno, yo puedo, si no, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy a comprar también. He comprado para mí también. Nos le hemos sacado un poco ahí, ¿eh? Toma, Pablo. ¿Cómo era para...? Con el tabulador. Tabulador y clic. No te puedo dar más. Deberíamos irnos un poco más, ¿eh? Ahí ha abierto una caja. Ahí tiene. Ah, vale. Nada, nada. Es una recorta. Es una... Es una... A uno le metí una paliza. Todo lo ha arrafado en la cabeza, tío. Flipas. Cabrones, me habéis dado so. Pero... No, ya lo hemos ido. Es que Adriano era muy lento, tío. Gente aquí. Uno ha abatido. Está detrás de la naranja, ¿eh? Y lo ha abatido hasta aquí. Va con pistola. Ha abatido. ¡Eh! Detrás, detrás, detrás mío. Vale, afuera. Vale. Uf. Madre que parió. Necesito municiones. Yo también. En la tienda. ¿No podemos comprar? No está en la tienda, aquí. Aquí. Eh... Cajar un... Cajar un momento. Vale, 5.000. Tenemos a 34. ¡Uno! Madre mía. Hay otro, ¿eh? A 45 metros al sur. 29 metros. Tiene que estar. Tiene que estar por debajo. Vale, lo he visto. Está aquí arriba. Dos. Son dos. Mira, me quedé sin munición. Eh, a la izquierda. Tírate la autorrenación, Pablo. Están aquí, ¿no? Todavía. Sí. 18 metros. No, me tiraron. No es solo, tío. Ah, ir a la izquierda, tú. Por la izquierda, Marc. Cuidado. Te va uno. Te va uno. Buena. ¿Queda bien? No lo sé. Reanima a la Adri. La Adri. Yo te ayudo. Uf. Madre mía. Qué sacada. Qué sacada, Raúl, tío. Creo que no queda nadie, ¿eh? Tenemos que movernos ya. Tenemos pasta. ¿Necesitas algo, Pablo? Placa. Vale, ahí sobran dos placas. Tiro un UAV. Compro. Tíralo. Vale, no. Nos movemos primero, ¿no? Sí. Y por la izquierda, por el puente, había gente, ¿eh? Bueno, no sé ni si han ido, ¿no? Bueno... ¿Tienes armas, Pablo? Sí. Vale. Hay que iros ya, ¿eh? Sí, sí. Estamos detrás tuya. Vale. Están por nuestra derecha, ¿eh? Están por nuestra derecha, Pablo. Y gente hacia donde voy yo, directamente. Eh... No hay un coche aquí, ¿eh? Cuidado los de la derecha, ¿no? Es que es pequeña la zona. Ya, pero es que yo me metía ya directamente al final, ¿eh? Vale, los veo, los de la derecha, los veo. ¿Mark? El gas, el gas. Sí, 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 sí. Vamos al coche. Yo conduciré. Diré de pasajero. Uh, qué peligro, tío. Vámonos. Uf, pero vamos de frente a la gente, ¿eh? Hay gente ahí de frente, hay gente. Y Racing nace mucho. Y por la derecha también. Y tengo un coche aquí con alguien. Eh... Y Racing. Sí, tío. Es un Nesco de. Gira, 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 izquierda, izquierda. Gira, 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 gira. No. Salgas. Locura, ¿eh? Nos van a hinchar que flipas, pero vaya. A la casa esta. A la casa esta. Aquí. Nos bajamos, entramos. No más gente, ¿eh? Hay gente dentro, ¿eh? Hay gente dentro. Cuatro metros. Cuatro metros. Están detrás de aquí, ¿eh? O arriba. O arriba. Yo cubro espalda, ¿eh? Hacemos un refrag. Solo cuento uno, ¿eh? Arriba, ¿no? No me sale, tío. Ahora me sale ocho metros y tiene que estar arriba, entonces. Tiene que estar subiendo. Shhh. Tiene que estar aquí detrás, Adri. Detrás, ¿eh? En la espalda. Justo cuando subes en la espalda, yo creo. ¿Dónde te marca? Vale, Pablo va por el otro lado. Cuando subamos, Pablo, avisas, ¿eh? Subimos. No, no. El equipo usa una Claymore ahí, si quieres. Sí, pero nosotros tenemos que movernos. Tres metros. Tienes justo encima de nuestro. Vale. Equipo eliminado, tío. Eh. No, mar, cabrón. Que ya no... Sabes dónde estamos. Tenemos que mirarnos. ¿Dónde está el eco? Dos. Son dos. Ah, que close. Hay que moverse, eh. Aquí, que no, no, no. Cuando entráis a la izquierda. Cuando entráis a la izquierda hay dos. ¿Qué puto acerdo es yo? Ya me cogieron por detrás, tío. Equipo, equipo aniquilado. Bueno. Juegar muy perry ahora, eh. 42 metros al 79. Sí, están ahí. Tienes que me voy a ir un poco más pa'lante, eh. Espera, espera, que me estoy colocando placas. Ahí estás dentro. 27 metros. Yo iría por la derecha, eh. Es que tenemos que movernos, sí o sí. Sí, sí, sí. Por el río, por el río, por el río. No, entra... ¿Al río? Sí, pasa por el río. Vale, Adri, están en esa casa. Coño. Y uno por fuera, eh. Cuidado. Es que está aquí dentro Adri, en el baño, en el baño, en el baño. En el baño. Hijo de puta. ¿Dónde estás? ¿Te mataron? Sí. Estamos en tu mano, Adri. Yo le he quitado todo el chale. Ah, viejo. Vete para la izquierda, vete para la izquierda. Para la izquierda no puedo ir, tío. Sí. Tienes gente a la derecha, pero vete para la izquierda. Tienes gente en ese edificio, de Fuente, creo. Métete, métete dentro del vagón. Y no haga ruido. Ahí, ahí, ahí. Controla los de la derecha. Vienen. Gas en camino. La zona segura se ha trasladado. Tierra. Ataque aéreo de precisión enemigo. Ha cubierto. Wow, buenísima Adri. Qué heavy, tú. Tíralo a V, Adri. Ahí. Eh, detrás. La casa de atrás. La casa de atrás. Métete al centro. 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 Métete al mapa. Está ahí dentro. Dentro. No, el almacén. Está en el almacén. O sea, en el grande. En el gordo. Está por ahí. Míralo. Acaba de salir, eh. Está fuera. Está fuera. Está fuera. Espérate. Espérate que venga. Va a venir. Va a tener que salir. Ahí lo tiene. Ya, ya. Cuidado, eh, Adri. Cuidado ahí. Un poco más para arriba. Ahí, ahí. Cuidado detrás. Miro por detrás. Miro por detrás. Miro por detrás. Miro por detrás. Quedan tres. Quedan tres nada más. Que no. Que tienes otro más. Mira por detrás. Miro por detrás. Que no, que no. Que quedan cinco. Yo veo. Vale. Ahí hay uno. Ahí uno suelto. Deja que se peguen. Deja que se peguen. Vale. Nada muerto. Ah, no. Está vivo. Ahí están. Están todos por enfrente todavía. Están en la casa. Ahí está. Miralo. Está muerto. Ese está batido. Dale, dale. Despacio, 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 despacio. Naaa. No hay ya. No hay ya. No hay ya. En serio, no hay. No hay ya. Está pronto. Pero no hay ya. No hay ya. No hay ya. No hay ya. de puto a zeta. Eso es el puto a zeta, loco. ¿Qué hace colgado? El Dani me pasa un vídeo que ha matado dos mosquitos y los está quemando con el mechero. Y dice que sirve la advertencia para todos los mosquitos. A ver si le pega el coronavirus, loco. Tío, me he matado a 10 en esta partida, eh. La técnica de agacharse, eh, cuando lo tienes enfrente. Ostras, pero los dos del vagón fue buenísima, tío. Como una puta rata. Pero es que ¿cómo no me vio el segundo, tío? Que entró y miró... No, no miró. Estaba mirando para donde estaba mirando su compañero. Coño, y no te pude reanimar, Anamard. Qué rápido moriste, tío. No, me mató, me remató, Adri. No es que morí, es que me remató. Si, es que hay una rata en los baños, tío. Tengo cuidado. A partir de ahora voy a entrar a las casas a dos por hora, eh. Agachado. A la fase final entraré igual de lento, tío. Ahí en el puto baño, es que qué cerdo, tío. Es que hay que ser cerdo, es el puto asmo, tío, eso te pasa. Hostia, a mi la que me gustó, Pablo, fue la que les metí el pepinazo a esos que venían en el coche. Sí. O el camión, era un camión, ¿no? Sí. Adri, ¿tú estabas cuando el pepinazo al camión? No lo vi. Mira, tío, estamos en los búnkeres, creo que era más o menos, y venía un camión por la carretera toda mierda y cuando lo teníamos enfrente le metí un pepinazo con el bafoca. Todos ahí reventados. Bueno, ¿dónde vamos? Podemos ir a donde no habíamos ido antes, aquí. Sí. Aunque podemos ir a la lupa. La lupa la dan dineros. ¿Vamos al verde? ¿Vamos a donde es marcado, Pablo? No, venga, es aquí mismo. ¿Dónde, aquí? Sí, sí, vamos ahí. Oye, ¿saltas esteis cabrano? No, yo no. Bueno, yo salto ya. Voy a saltar en… a lo alto del edificio… creo que yo te caemos gente, ¿eh? Vale, está marcado, ¿lo veis, no? Me salió en un cuento de armas, tío. Tío, con… con un helicóptero ahí abajo. Sí, si caen donde el helicóptero lo pueden coger rápido. Sistema tropi-desplegado. ¡Gracias! No, puta escopeta, me cago en la... No, esto no salta. Mierda. Con un Windjester, ¿eh? ¿Quién pasa? Me cago en la caja. Podríamos comprar armas, ¿eh? Sí, la compramos al momento. Sí, la compramos al momento y ya podemos hacer cosas. Pues estoy aquí en el app para comprar. Sí, ahora voy para allá. No, no hay nada, no hay nada. ¿Has caído ahí tú? Sí, sí. Se acabó el tiempo, olvidemos el contrato. ¿Qué habéis comprado? Me falta para esa, para lo último. Ahí tienen más. No puede ser. ¿Qué pasó? No me jodas. Pues nada, hay que subir arriba y tirar sin paracaídas, yo creo. Tío, cago en Dios. ¿Y cómo subimos arriba, tío? Arriba del todo hay que subir. Joder, me cago en Dios, tío. Vale, ¿y cómo coño se sube aquí, eh? Cago en la puta. Es que... ¿Qué quieres, tío? Hay días tontos y tontos todos los días. Yo sabes más que no hay que darle pasta. Sí. Casi me como mi propia game mode. O sea, digo, hostia, ahora la piso. Hostia, esa es mía. ¿Por dónde se sube aquí arriba, tío? Por ahí, donde estoy yo. Hay que dar un rodeo de la hostia. Y luego que no falles con el paracaídas. Supongo que habrá otro lado para subir. Bueno, mira, de paso voy a pillar esto. Caja de suministros lista para la recogida. ¿Qué cojones? Tío, pues, ya no dirás cómo subiste, macho. Su puta madre. Por ahí, por el edificio ese que está marcado en azul. Hay una puertecita. Tenemos coche por aquí, eh, cerca. Vale, yo estoy en el paquete ya. Mira. ¿No lo pueden poder para abajo o qué? Por ahí no hay puertas. Tiene una puerta en este lateral de aquí. ¿Habéis encontrado la puerta? No. En el lateral ese de ahí. Aquí, mira. Mira, ya subí, ya. Ahí. Por los trenes. Por los trenes puede subir. Pablo, Pablo. Por aquí sí puede subir, aquí. En las cajas estas de aquí donde estoy. Ahí. Ahí. Por las cajas esas. Cabo en la puta, eh. Bueno, de paso he empezado el contrato yendo por ahí. O sea que... Un poco ni tan mal. En la compra de aquí a la izquierda había gente, eh. No, no localiza a nadie, eh. Qué, 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 qué. Sí. Tenemos que irnos. Pilla el siguiente objetivo y se nota más pasta. Muy bien, por ahí. Pillar o no corréis. Y... ¿Cómo pillo el siguiente objetivo? Está marcado. Ah, vale. Un amarillo. No, no, si es un cofre esto, Pablo ¿Dónde ha sido, Adri? Estaba un rodeo de flip-man, ¿no? Sí Disparo por detrás mía Sí, yo diría que es ahí ¿Ves algo, Adri? No ¿Este cristal? Eh, dos a la izquierda, ¿eh? ¿Dónde? Aparecen dos a la izquierda Aquí, están arriba, ¿eh? Cuidado Están arriba, silencio Voy a limpiar esto Los tengo en nueve metros, ¿eh? Están arriba, están arriba, en el techo No, por aquí no se puede, Pablo 20 metros ¿Hay escaleras o no? Sí, sí Ah, no, por ahí no se puede subir Hay que irse, ¿eh? Lo den por el culo Sí, están ahí arriba Sí, están ahí arriba Eh, cuidado, hay gente más en por aquí, ¿eh? ¿Hay gente aquí delante? Sí, estoy contigo ¿De izquierda? Coño Pues tengo justo aquí, ¿eh? Adri, deja esos, deja esos Que va a venir el gas Tenemos que mover Sí, pero es que me van a pillar a mí Paso por el centro de los edificios Ya pasé, ¿eh? Hay que moverse, ¿eh? Hay que moverse aquí, ¿eh? Equipo aniquilado, Pablo Lo he matado aquí atrás No, aquí atrás tenías otro Están muertos todos Están muertos, están muertos Están muertos, ya los maté Vámonos ¿Eh? Deberíamos haber cogido un coche, tío Coche, coche, aquí Correr, correr No, 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 corre en línea recta Hay un quad aquí, cogerlo vosotros Que vais más Más atrás Hay un quad en el tren, ¿lo veis? Bueno, pero vamos bien, ¿no? También ¿Estamos lejos? Joder, estamos a tomar por culo, ¿eh? Tirad vosotros Yo voy corriendo y... Correr, correr Pídate los gas vosotros Mierda Vamos, Adri Adri Que no sé dónde estaba, tío No sabía quién era Quien llevaba el puto quad Uf, que se muere Se ha quedado Mierda Me muero Nada, tira, 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 tira Haciendo un hack voy, ¿sabes? No sé por qué me dio que... Dale, dale, dale Vamos detrás de gente Hay otro quad por aquí enfrente Seguramente nos vayan a esperar Este, este quad a lo mejor ha parado, ¿eh? Tú sigue, sigue Sigue todo recto, sigue todo recto No pares, no pares Todo recto, todo recto Vale, cuando quieras paramos Eh, ¿dónde está la tienda? Tenemos una tienda aquí Podemos comprar, Adri Cuidado, camión, camión Estoy en regular todavía A ver si se paran Se van a parar, ¿eh? Se han parado, se han parado ¡Shh! Pues sí, me tenés que comprar Queda uno, queda uno Eh, izquierda, izquierda, izquierda Está rodeado, ¿eh, Mark? He ganado el Gular No sé cómo no lo ha matado la piña, tío Voy para ti, Pablo Vale, Pablo Vale, Pablo La tienda está Voy a comprar a Adri Según lo que me pague ¿Dónde está la tienda? Aquí Vale, Beto Intenta ir donde Pablo, Adri Intenta ir donde Pablo A ver si puede Creo que hay gente aquí Sí, tenéis gente Estoy yendo para vosotros ¿Eso yo también? Joder, no puedo subir Nada, tío ¿Dónde está? No, está Arriba, arriba del todo No entres ¿Adri, voy para ti o paso? No sé cuántos hay Yo creo que hay dos por lo menos Sí, pero es que aquí arriba mía Hay otros Sí, pero es que aquí arriba mía hay otros Sí, pero es que aquí arriba mía hay otros Sí, pero es que aquí arriba mía el cabrón Hay dos Hay Adri Se están dando entre sí, ¿verdad? Es que hay uno aquí, tío Hay dos aquí Tengo dos aquí Voy a por ellos o qué, Pablo Yo estoy escondido como una puta rata aquí Al lado de la puerta Granada, granada Tiene granada para arriba Tiene dos Oh, qué close No, 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 no Ah, ha estado muy cerca ahí Sí Sí Este se ha quedado una puta mierda, tú Ah, tío, qué pena ¿Y qué hago yo con la mierda esta? ¿En serio? Voy al Wulag, a ver Buah, es que llevo seis bajas, ¿eh? Con la tontería Joder Me han dado una paliza Lo mandamos a casa Ahora todo defende de ti Vamos a la victoria El gas está en camino Hay una puerta, pero pensaba que era la de arriba ¿Qué es así? Que se, como se dijo Que se ha estado en camino Luego dejamos el choque Y de ti Gracias. 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 Bocaccia me dijiste en mar, la segunda. Eh... Hostia, espera tío. De Bocaccia ninguna. En cañón, el segundo. En Bocaccia ninguna. Te pasé una captura Adri. Ya. Pero no me acuerdo así de cabeza. Voy al baño, ahora venga. Joder. Ay... Realizad un buen calentamiento. Nos desplegaremos pronto. No. 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 Que... Se acabó el calentamiento. Es hora de desplegarse en la zona de guerra. ¿Estamos? Estamos. Falta Adri. Falta Adri. Solta Adri. El gato se aproxima a vuestra posición y está la zona segura. Estoy, estoy... Vamos para allá. Ya hacemos las misiones. Alguapa. Hay que hacer el alguapa. Tranquilo, ¿alguien necesita esto? ¿Saltamos? Sí Baje esto para allá Tenemos gente a la izquierda de los aviones Mierda, voy a caer al lado de uno Tengo uno por aquí, ¿eh? Yo también Venga, ya, el tío ya tiene una automática, tío Me remata Me remata No te esperes No te esperes No te esperes No te esperes Arriba aquí. De uno, loco. Me mata de una, ¿sabes? Me cago en su puta madre. Está arriba el este, ¿eh? De dos. Hijo de puta, está aquí dentro. Está abajo, ¿eh? No, no, no. No, me cago en su puta madre. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Las putas... Sus fusiles esos que no es como revientan, tío. ¿Qué dices? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué dices? Lo que ha fallado, tío, el pavo La munición es muy útil sin arma, eh Ya puede ser una tienda, eh, Pablo Marca, marcar Tienes una enfrente Comprar, Pablo, a... A Mar, primero Vale, hay uno ahí arriba Enemigos en la zona Vale, hay uno ahí arriba Mierda, me han visto ¿Me han visto esto, Pablo? Bueno, no sé si me han visto, yo creo, ¿no? Están viniendo para acá, están detrás de esto Está ahí Están cruzando ¡Hostia! ¡De una, tú! ¿En qué me ha tumbado? Ah, el otro con el franco tirado Pues no Ponte una placa, Pablo Marca otro punto Voy Hay un visto lo que hay ahí delante ¡Vamos! 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 Buah, si no tengo pasta ¿Que vas a dar pierna? Veo el paquete de armamento, tu. Tienes enfrente. Ese coche ahí, suelto. Dale, y si lo matan, pues nos darán la pasta, ¿sabes? Ahora sí puedes comprar a uno, por lo menos. ¿Estás más cerca? Están iguales, estás en el centro de las tres. Yo creo que la más peligrosa es la detrás tuya ahora mismo. La menos peligrosa, además es la que está más en el centro. Bueno. Voy a ver. La de aquí es la que tienes mejor, yo creo. Saltando un paracaídas. Yo compro los dos. Ah, todavía. Bueno, faltan... Por lo que lleve uno. Buena. ¿Marcar otra vez? Ahora sí ya puedes comprar unas gotas. Voy al paquete, ¿eh? Yo voy al paquete. Eh... no me puedo mover, ¿por qué? Tendrá el loteo mal puesto. No, no. Se me bogeó el... A ver si llegó el paquete. Oh, no llego, no llego. Hostia, está el pavo ese aquí, ¿eh? ¿Quién? Lo que estamos buscando. Está aquí al lado. Eh, puedes cubrirme, ¿puedes cubrirme, Mar? Lo que llego. Eh... Bueno, estoy en medio del bosque. Yo lo intento. Voy a poner un poco más por arriba, Adri. Dar un rodeo. Están por ahí en este dividido. Mira, ahí tenemos gente, ¿eh? Vale, Adri, nos están viendo. Nos están viendo. A la puta, ¿eh? Ah, vámonos. ¿Has pillado, Adri? No, no, no. Vámonos, vámonos, porque ahí... Hace un franco tirador encima del edificio. Por eso. Oh. Súbete. Te llevo acá. No, tío, me lo encuentro... Encuentro... Hijo de puta, tío. Si acabo de ver... Acabo de... Acabo de ver, tío. No, 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 no había nadie. No, no, no había nadie. Ah. Me aparece de golpe. A lo mejor por la sangre fría. Puede ser. Es que esto está todo abierto, tú. No tengo nada de munición, ¿eh? No tengo nada de munición, ¿eh? Hostia. Uff. Menos mal que estaba ahí la... Uff. Menos mal que estaba ahí la... Ratar personal enemigo en el aire. Está siguiendo a alguien. ¿Dónde está la lupa, tú? Arriba, ahí. Es que no tengo plagas, no tengo nada, tío. Voy a hacer misiones, tío. A ver si puede. Sí, es lo que voy a hacer. Por eso estoy haciendo la lupa. Creo que tiene gente en la espalda, ¿eh? ¿Dirección, más o menos? Norte. No, 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 no. No, no, no. Está ahí arriba tú, hombre. ¿Qué pasa? Aunque a ese le están pegando otros Ahí no voy a ir Utiliza el decón y mira a ver con el decón Con la térmica Se ha acabado de reanimar, ¿te has dado cuenta? Lo ha batido dos veces Justo se ha acabado de reanimar y le he pegado otro Se están pegando allá abajo los dos Se ha acabado de reanimar Me están marcando, tío, ¿cómo? Sigue, sigue, sigue Tengo un drone encima, tú No ganaste No, por culo, tío No, por culo, los bichos Coche No, va por la derecha Uh, vale Lo he visto No 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 Se está pegando con otro aquí dentro, ¿eh? Vete, vete, vete Qué mala suerte, loco Madre mía, tío Es que al pavo que he tumbado primero con el Franco Lo he matido dos veces Porque justo se acabó de rendir más Y justo le he pegado Cuando iba a rematarlo Yo lo voy a dejar por aquí ya Bueno, ¿tú Pablo te ves? Lo que va haciendo ahora ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.